Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más, tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no alma, ¿para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Cuando te vi sabía que te quería, desde hace mucho tiempo sin conocerte, yo sé que si llegaste fue por mi mente, te conocí en mis sueños antes de verte. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisiera decirte siempre? ¿Cuánto te amo? Ojos de azules, como es el cielo, en mi Santiago que tanto quiero, ¿qué tal lo quiero? ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero. Para qué quiero todo lo que yo tengo, si no tengo tu amor, mejor me muero. ¿Cómo te quiero? Como te extraño, como quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos azules, como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Como te quiero, como te extraño, como quisiera decirte siempre cuando te amo Ojos azules, como es el cielo, de mi Santiago que tanto quiero, que tanto quiero Amanda Miguel, gracias Amanda por estar con todos nosotros, por alegrarnos la vida Felicidades, Leo, felicidades, muchas felicidades, gracias, gracias a todos Él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichada, quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió, él me mintió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían Señor tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel de sus dedos Él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me mintió, él me mintió Con tejados color duermen yo Donde yo era reina y él era el rey En un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire Brillaba transparente abajo del sol Como luego aquella tormenta cruel Que el castillo del aire cayó A la luz de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Y rellena un monstruo De piedra En el corazón La piedra Pagó por mi amor Con piedras Cambió mi ilusión Con piedras Y una vez es ingenuo fiel Que este cuento creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes Que lastiman sin piedad Oh, 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 rellena el monstruo de piedra en el corazón de piedra, su amor siempre fue perdida, castillos que hoy ruinas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Peino mi cabello aunque no lo crean Veo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Abro la ventana y dejo que me toque el sol Qué alegría otro día viva En la radio una voz me canta Y lo despierto a él, muy buenos días amor Despierta dormilón, te soy infiel con el sol Prendo un cigarrillo aunque yo no tepa Él me grita deja, yo lo invito a prueba Es como un chiquito, sé cuál es su idea Ya no me resisto, que haga lo que quiera Si después de todo, todo lo que quiero hacer Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no da el sol Y es insolente el sol Se mete en cada rincón Despierta dormilón, te soy infiel con el sol Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no da el sol La luna llena, qué rica comida La luna llena, qué rica comida La luna llena, qué rica comida Unos brazos tibios, una noche fría Unos brazos tibios, una noche fría Unos brazos tibios, una noche fría ¡Gracias! De amor sobre la tierra, lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía En las horas muertas que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya Que me siento tan bella Que me siento mujer Todo, soy capaz de darlo todo si me lo pidieras Guardaría mis alas por seguir tu huella Por estar contigo Nada, esta vez nada Y nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía Que en las horas muertas que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya Que me siento tan bella Que me siento mujer Porque yo soy de tu mujer Porque yo soy de tu mujer Solo no voy a poder dar Que la luna está ayer En tu lugar en el día Ya no voces a ver Y haría lo que fue Vuelvo a verte a besar Si como hoy Que la luna está a cielo Que el color de mí Rado a aguantar fe Que la luna está a cielo Que la luna está a fuego Que la luna está a fracas Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas Aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se difresa el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Esto no va a muertes Nada más que decir Nada más que decir Solo que va a insistir Dilo Fuiste tú La luz teñón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se difresa el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estuja la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo que va a insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se difresa el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estuja la muerte Nada más que decir Si quieres insistir Si quieres insistir Fuiste tú Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más de mí Que al tiempo lo don mío es un capítulo concluido Sin final feliz Yo sé que esa mujer a quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rugarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amará jamás Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hace mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre Cuánto te amo Ojos azules Cómo es el cielo En mi Santiago que tanto quiero Pero qué tal te quiero ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cómo te quiero Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre Cuánto te amo Ojos azules Cómo es el cielo En mi Santiago que tanto quiero Que tanto quiero Cómo te quiero Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre Cuánto te amo Ojos azules Cómo es el cielo En mi Santiago que tanto quiero Que tanto quiero Amanda Miguel Gracias Amanda por estar con todos nosotros Por alegrarnos la vida Felicidades Con tu presencia Con tu voz Leo Felicidades Muchas felicidades Gracias Gracias a todos Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Mentiras Todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Lo que el niño Tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras Todo era mentira Los besos Las rosas Las falsas caricias Que me estremecían Señor tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel De sus dedos Él me mintió 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 Hubo una vez un país de miel Con tejados color vermelón Donde yo era reina Y él era el rey En un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire Brillaba transparente bajo el sol Hubo luego aquella tormenta cruel Que el castillo del aire cayó A la luz de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí Me destrozó Y lo que descubrí me destrozó Y rellena un monstruo De piedra De piedra En el corazón De piedra Pagó por mi amor Con piedra Cambió mi ilusión Con piedras Una vez Es ingenuo fiel Que este cuento Creyó realidad Y pague tan caro Mi estupidez Que no quiero Atreverme a soñar No quiero Más castillos En el aire Ni reyes Que lastiman Sin piedra Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rellena un monstruo De piedra Oh, oh, oh Con el corazón de tierra Su amor siempre fue Perdida Castillos que hay Ruiz Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Y sentirme a mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia de él siempre y él jamás Y hasta sentirme feliz cuando te va Detrás de mi ventana veo pasar la mañana En la espera de la noche me destapo el escote Para que ésta te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcajadas de este ingrato Con su vino Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo pero sola Ya me cansé Ya me cansé De ser para ti como cualquier camisa Que se planche y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Detrás de mi ventana veo pasar la mañana En la espera de la noche Y me destapo el escote Para que éste te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Detrás de mi ventana veo pasar el destino Disfrazado de asesino Burlándose a carcajadas de este ingrato Con su vino Detrás de mi ventana se me va la vida Contigo pero sola Sola Amor amigas, señoras y señores ¡Joder! ¡Joder! ¡Livina! ¡Joder! 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 Tarde Qué alegría Otro día Nacer Y así insolente el sol Se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj Gracias por ese favor Peino mi cabello Aunque no lo crean Veo en el espejo Que no soy tan fea Voy a la cocina Y abro la heladera Se acabó la leche Tomo lo que sea Abro la ventana Y dejo que me toque el sol Qué alegría Otro día Viva En la radio Una voz me canta Y lo despierto a él Muy buenos días amor Despierta tornilón Te soy infiel con el sol Prende un cigarrillo Aunque yo no deba Él me grita Deja Yo lo invito a prueba Es como un chiquito Sé cuál es su idea Ya no me resisto Que haga lo que quiera Si después de todo Todo lo que quiero hacer Las pequeñas cosas De todos los días Son las grandes cosas Que tengo en la vida Unos brazos tibios Una noche fría Una luna llena Qué rica comida Un beso en el cine Y otro donde no va el sal Y es insolente el sol Se mete en cada rincón Despierta tornilón Te soy infiel con el sol Las pequeñas cosas De todos los días Son las grandes cosas Que tengo en la vida Unos brazos tibios Es una noche fría Una luna llena Qué rica comida Un beso en el cine Y otro donde no va el sal La, 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 la ¡Gracias! Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía En las horas muertas que el amor castiga Eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me mira Que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya Que me siento tan bella, que me siento mujer Todo, soy capaz de darlo todo si me lo pidieras Guardaría mis almas por seguir tu huella Por estar contigo Nada, esta vez nada Y nadie va a impedir que seas Para mí el más grande amor sobre la tierra Lo más importante Llevo, llevo como un talismán nuestra fotografía Y en las horas muertas que el amor castiga Eres mi consuelo Eres mi consuelo Sabes, quisiera ser como un ave y remontar el vuelo Para estar contigo cada vez que vuelvo a sentirme así Así como hoy, que la luna me pida Que me sobra la vida, que me falta tu amor Así como hoy, que no tengo cadenas Que la sangre en mis venas es volcán de pasión Así como hoy, que me siento tan tuya Que me siento tan bella, que me siento mujer Porque yo te siento tu mujer Ah, así como hoy, que la luna me pida Que meした da un tarjet Que yo te tengo cadenas Que me siento tan bella, que la luna me pida Que me siento tan bella No, tranquila, que no tengo cadenas Que me siento tan bella, que me siento tan bella En el tiempo que está, que la vida está en el cielo Y el poder de mi alma, no aguanta el café En el tiempo que está, que la vida está en el cielo Por poder de la mesa Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir En el tiempo que está, que la vida está en el paisaje Para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo Visto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo que va a insistir Dilo Fuiste tú La luz teñón del barrio No sabe que estoy tan cansada Te ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando Como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Que fácil fue tocar al cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza por la luz Así se disfraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estroja a la muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo que va a insistir Fuiste tú Que fácil fue tocar al cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz Que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estroja a la muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que al tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene piedad Tal vez yo deba recederme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar series un granindo que me ha pedido sin final felicidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no La, 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 la... Me levanto de la cama tarde Qué alegría otro día nacer Y es insolente el sol, se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor Peino mi cabello aunque no lo crean Veo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Se acabó la leche, tomo lo que sea Abro la ventana y dejo que me toque el sol Qué alegría otro día viva En la radio una voz me canta Y lo despierto él Muy buenos días amor Despierta dormilón Te soy infiel con el sol Prendo un cigarrillo aunque yo no deba Él me grita deja yo lo invito a prueba Es como un chiquito, sé cuál es su idea Ya no me resisto que haga lo que quiera Si después de todo, todo lo que quiero hacer Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no va el sol Y es insolente el sol Se mete en cada rincón Despierta dormilón Te soy infiel con el sol Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no va el sol Un beso en el cine y otro donde no va el sol Gracias.